Hoy gritaste mi nombre desde la cama cuando te despertó la tormenta. Algunos creerán que me buscabas o buscabas mi protección. No quisiera presenciar el fin del mundo sin tenerte a mi lado, por ejemplo. Pero yo sentí la culpa, como si yo hubiera desencadenado la tormenta al abrir la ventana. Cerré la ventana cuando empezó a granizar, porque aunque el frío me habría devuelto a la vida, no quise estropear tus cosas con la lluvia. No quise estropear tu vida con mi lluvia.